Quiero que recibas esta carta, para que sepas que, no estás sola, que tus oraciones llegan a mí, y que por mi medio se las hago llegar a mi hijo. No dudes, tu oración es escuchada, un corazón abierto de una madre es el más sincero. Solo ten en cuenta que mi hijo busca siempre lo mejor, y tal vez no será como lo pides. Ni el tiempo, ni el lugar, ni las circunstancias como las deseas. Pero él está dispuesto a actuar porque te ama. Eres mi hija y cuando sufres yo sufro contigo. Entiendo tu dolor, preocupación y desesperación. Yo al igual que tú he tenido que sufrir mucho, pero el dolor se vuelve redención. Hoy quiero compartirte como fui, superando cada situación. La primera alegría fue el llamado a ser madre, pero a la vez también el primer gran sufrimiento. Pues tenía que enfrentar. Ver manchada la reputación de la familia, especialmente la de mi padre. El sentimiento de José al sentirse traicionado. Las murmuraciones y la incomprensión de muchos. Verme señalada por mi pueblo. Eso hizo que mi corazón se sintiera lastimado. Pero también, había en mí una gran alegría que superaba todo. Mi total abandono en las manos de mi buen Dios, que no me dejó sola, pues el mismo fue quien acomodó todas las cosas. La emoción de que mi hijo creciera en mí, y saber que liberaría al mundo del pecado, hacía que no importara lo que ocurría. Cuando llegó el momento de dar a luz, el miedo a lo desconocido, el dolor físico y el dolor moral. El no tener a nadie a mi alrededor más que a José. Los dos tan inexpertos. ¿Qué hacer cuando nace un niño? No tener un lugar adecuado, sino un establo. ¿Cómo imaginar que el rey, el dueño del universo, naciera así? Fue duro. Mi corazón de madre hubiera querido otro lugar, pero él lo permitió así. Para que entendiéramos que, en lo pequeño e insignificante, nace la grandeza de Dios, y yo lo acepté. Recuerdo, cuando me dijiste que tu hijo no llegaba a casa, después de la secundaria, lo angustiada que estabas, y la gran aflicción por no saber de él. Créeme al escucharte. Mi corazón recordó aquel momento de angustia, que José y yo experimentamos, al no ver a Jesús, a nuestro lado. ¡Qué angustia no saber nada de él durante tres días! Fue ahí donde comprendí que Jesús no me pertenecía. Que Dios lo cuidaba y me ayudó a confiar más en él. Que tu corazón, igual que el mío, descanse en su voluntad. Si te acercas a tu hijo y le dices tu angustia y preocupación por él, sin enojarte obtendrás de él el motivo de su actuar. Solo ábrele tu corazón de madre. Un golpe muy doloroso tanto para Jesús como para mí. Fue la muerte de José, el compañero que Dios me había dado. El hombre de Dios que siempre me protegió. Buen padre justo y bueno para Jesús. ¡Qué dura fue su ausencia! Entiendo tu dolor cuando ves a tu hijo lastimado. Incluso torturado por la forma de vida que tal vez tú nunca quisiste. Para el dolor es el mío. Conozco tu angustia por las veces que no sabes de él. Veo tu corazón fuerte ante el dolor. Yo también vi a Jesús siendo criticado por aquellos que deberían estar a su favor. Muchas veces maldecido por aquellos a quienes hizo bien. Perseguido, calumniado, traicionado por sus amigos. Encarcelado, golpeado, sin compasión. ¡Qué dolor no poder defenderlo cuando lo golpeaban! Y volví a escuchar en mi interior. Las palabras que un día me dijo aquel anciano Simeón. Y a ti una espada te atravesará el corazón. Soy madre de cada miembro de la humanidad. Y me uno a su dolor. Porque tus hijos son mis hijos. Solo dame la oportunidad de ayudarte. No te desesperes, solo necesitas tres pasos. Pedirlo con fe, confiar con valentía y agradecer en oración. Mi querida hija, espero seguirte escribiendo en tu corazón. Tanto como lo necesites. Me alegra mucho cuando te unes conmigo en el rezo del rosario. Pero por ahora, recibe esta carta. ¿Para qué compruebes lo especial que eres para mí?